¡Hey! ¿Cómo están? En contexto rápido, ¿cómo pasé de conseguir una cartera que me costó literalmente 50 centavos a terminarla vendiendo en casi 400 dólares? De locos. Bueno, primero, ¿cómo conseguir la cartera? En Estados Unidos hay una empresa que se dedica a recibir donaciones que se llama Good Wills. Es un lugar en donde tú vas y donas cosas usadas, cosas nuevas, empresas que ya no están vendiendo su producto, simplemente lo donan para que la empresa tenga donaciones. Y esto a su vez ponen en venta al público en general para poder sacar fondos. Entonces ahí es en donde me ves a mí yéndome por primera vez allá. Y aquí queda recalcar que es un lugar en donde venden ropa o venden los costos o accesorios por peso. Cada libra cuesta 50 centavos. Sí, 50 centavos. Está de putas. Está de locos. La cuestión es que yo me fui sin saber. No tengo grabado cómo conseguir la cartera, pero este tengo tengo estas siguientes imágenes que más o menos para que vean cómo es el lugar y todo. Ok, este de aquí es la fachada del lugar de Good Wills que está ubicado en la 47 Van Damme Street y Queens, New York. Este lugar, claro, en el interior encuentras varias secciones en donde hay la sección de libros. Como puedes ver, son libros totalmente nuevos, otros son usados, otros son... O sea, hay una cantidad muy grande de variedad en tema de libros, secciones y cosas interesantes que puedes conseguir sumamente baratas. También hay, por ejemplo, la categoría de zapatos. Recuerda que todas las cosas que tú estás viendo acá en este video son cosas donadas. Que si bien son de segunda mano, hay cosas muy nuevas también. O sea, puedes conseguir cosas... Puedes conseguir cosas muy buenas como este de aquí que es... Bueno, ya nadie ve DVDs, pero imagínate tener toda la colección de Friends de todas las temporadas. Alguien amante de Friends comente. Pero claro, consigues todo este paquete de DVDs originales, de cosas extremadamente que la gente igual dona y ya no utiliza o simplemente las regala. Entonces tú las puedes encontrar aquí en este Budwills totalmente a un precio muy, muy económico. Literalmente estoy hablando de 50 centavos la libra. No importa lo que pese. Aquí te muestro un chance de cómo es en cambio los gabinetes de la ropa. En donde claro, la gente está ahí buscando y encontrando la mejor pieza. Eso básicamente es el lugar de Budwills. Haré otro video en donde traeré más información. Ahora volvemos al tema. Bueno, después de que vean estas imágenes, conseguí la cartera. Y primero, claro, lo vi y dije, bro, es una cartera Louis Vuitton. No sé si estoy pronunciando bien, pero creo que soy Lucho Vuitton. Y nada, procedí a llevármela. Me costó 50 centavos. Vine a la casa, le lavé, le limpié, le hice todo. Y automáticamente dije, voy a ponerla a la venta. O sea, busqué el precio en internet, cuánto costaba. Al principio, o sea, nueva. Y literalmente fue esto de aquí. Aquí se supone que va a salir. El precio. Terminó costando $3,400 o algo así. Nueva. Era de la colección 2006 de Louis Vuitton. Entonces, procedí igual a calcular el precio que creaste y dije, bueno, una persona que creo que sepa de estas cosas de carteras y quiera comprar, creo que sí puede pagar $100. Así que nada, partí y puse $100. En donde puse, elegí dos plataformas. Una fue eBay y la otra fue Marketplace de Facebook. Postie, así. Primero tomé una sección de fotos que ya iré viendo. Una sección de fotos súper simple utilizando solo mi celular y nada más. Esta era la famosa cartera. Como pueden ver, ya muestra desgaste en su tela, en su cuero, en sus cosos, en su cosido. Pero igual sigue siendo auténtica. Era totalmente auténtica. Yo traté de ver que mantenga el tema este de originalidad y toda la cuestión esta. No lo puedo ver aquí, pero se ve en un número de serie de la bolsa. Productos así, las marcas grandes de Prestigio utilizan códigos para que no puedan ser fácilmente falsificadas. Entonces, pero mostraba igual su desgaste. Aquí hice una sección de fotos para... Bueno, miren. Después de haber tomado una sección de fotos de la cartera, procedí igual a subirla. Como pueden ver, aquí están las fotos. 100% usadas que acabamos de tomar. Mostrando igual los fallos que tiene con la cartera porque es usada. Ahí está. Se puso el tema de... El nombre, Luis Butón, de qué año es, y bla, bla, bla. Y de aquí un poquito también de... Eh... Un poquito de descripción. Vaya, que está, es completamente auténtica. Y todo este tema de aquí. El precio que pedíamos era de 350 más shipping. Entonces, después de un tiempo, recibimos muchas ofertas de la cartera. Y aquí podemos ver los mensajes que se recibieron. Todos los mensajes que se recibieron de clientes. Después de haber recibido toda esta serie de mensajes, la... Una persona simplemente pagó lo que pedíamos, que era 350. Porque todos estos aquí estaban queriendo negociar. Y, claro, una persona cogió y pagó los 350 que pedíamos. Y listo, se acabó. Básicamente se vendió. Entonces, eh... Es chévere esta cosa de Facebook Marketplace. Porque aquí te indica quién compró. Eh... Aquí está la chica que nos compró, que se llama Sonia. Vamos a... Voy a taparle la foto. Pero ella compró. Aquí está la dirección de ella. Y, eh... Automáticamente, aquí está lo que ella pagó. Que es 350 más el shipping de 5. Más los taxes. Como podemos ver, ella terminó pagando 394... 390 dólares con 44 centavos. Pero, restando todo el tema de shipping, tema del porcentaje que se queda a Facebook... Y todo este tema, a nosotros nos van a depositar 330 dólares. Eh... Bueno, al momento que nosotros hicimos esto de aquí, aquí hay una parte de... Que es para crear el label. Se crea el label y automáticamente está listo para ser enviado. Entonces, simplemente tuve que imprimir el label. Después, eh... Hacer el paquete del... Eh... Hacer el paquete de la cartera. Y, claro, después ir a dejarlos en las oficinas de envío. Ok. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!